Se ve el grupo fuerte, se venido, se ve la selección argentina que juega como a todos nos gusta. Y bueno, la expectativa es grande, de que pueda ir de a poco y ojalá pueda llegar a otra final del mundo. Los hinchas estamos un poco ansiosos de que empiece el Mundial y que ver nuestra selección en la final. Pero los chicos saben que no es así, los chicos en el plantel saben que tienen que ir paso a paso y los veo muy bien, así que ojalá que arranquemos de la mejor manera que siempre ganar el primer partido. Para mí el primer partido es más difícil, ojalá que me equivoque, pero siempre el primer partido por la ansiedad, por los nervios, por debutar en un Mundial siempre es más complicado. Analizando con tus años de experiencia, ¿para qué está esta selección? Yo creo que para llegar hasta el último día del Mundial. La selección está muy bien, la verdad que creo que le hizo muy bien haber ganado la Copa América y se liberaron, se sacaron un peso muy grande de encima y bueno, empezaron a jugar con más tranquilos, sin tanta presión y eso favorece y se ve a los jugadores que están bien. En los papeles, Polonia sería el más difícil, pero nos toca en la última fecha de la zona. Pero bueno, ya nos ha pasado de tener sorpresas en la primera fecha, de jugar con equipos que no son fuertes y no perder o no poder ganarles. Entonces hay que ir con todo al primer partido, no confiarse por el rival y bueno, sería ideal llegar a la última fecha ya clasificado. Ojalá que toda esta ilusión que tenemos todos, también ellas también la sepan y yo creo que van a ser un buen papel. Después campeón sale uno solo y tampoco hay que caerle si el día de mañana no tenemos la suerte de lograr algo. Yo creo que se soltaron después del campeonato de la Coma América. Creo que ahí el equipo fue otro, se ha armado muy bien lo grupal. Después bueno, son mundiales. ¿Cómo ves a esta selección con el aura y arriba para el mundial? Mirá, soy tan cabulera que no tiro pronósticos ni digo nada por una cuestión de cabala, pero sí obviamente con las ganas, que nos vaya espectacular y que nos vaya de la mejor manera. Y no mucho más. Y no digo mucho más, pero sí obviamente lo espero, como todos los argentinos.